La tragedia del accidente de Mislata se redobla. El siniestro, que ya asegó la vida de una niña de 8 años al salir volando un castillo hinchable en el que jugaba, se ha cobrado ahora una nueva vida. La niña de 4 años, que permanecía ingresada en la unidad de cuidados intensivos desde el pasado 4 de enero por la tarde, ha fallecido este domingo. La pequeña estaba en la UCI desde el siniestro, tras recibir un fuerte golpe en la cabeza después de que la atracción volcara por una ráfaga de viento y saliera despedida. En el accidente resultaron heridos otros siete menores, que recibieron asistencia hospitalaria, aunque ya no queda ninguno ingresado. En estos momentos se siguen practicando diligencias policiales y continúa abierta la investigación del Cuerpo Especial de la Policía Científica para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, si las hubiera, de la empresa de montaje de la feria. En un comunicado, el Ayuntamiento de Mislata lamenta estos hechos y ha declarado luto oficial en el municipio hasta este miércoles a mediodía, suspendiéndose así todos los actos municipales previstos.